Génesis 4 Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, 5 más no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. 6 Yahvé dijo a Caín, ¿por qué andas irritado, y por qué se ha abatido tu rostro? 7 No es cierto que si obras bien podrás alzarlo. Mas, si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia, y a quien tienes que dominar 8 Caín, dijo a su hermano Abel. Vamos afuera y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. 9 Yahvé dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó, no sé. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? 10 Replicó Yahvé, ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. 11 Pues bien, maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. 12 Y aunque labres el suelo, no te dará más su fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. 3 Entonces dijo Caín a Yahvé, mi culpa es demasiado grande para soportarla. 14 Es decir que hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. 15 Respondió a Yahvé, al contrario, quienquiera que mataré a Caín, lo pagará siete veces y Yahvé puso una señal a Caín para que nadie que le encontrase le atacara. 16 Caín salió de la presencia de Yahvé y se estableció en el país de Noh, al oriente de Edén. 17 Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Estaba construyendo una ciudad, y la llamó Enoch, como el nombre de su hijo. 18 A Enoch le nació Irad, e Ira engendró a Mejuyahel, Mejuyahel engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. 19 Elamec tomó dos mujeres, la primera llamada Adá, y la segunda Silla. 20 Adá dio a luz a Yabal, el cual vino a ser padre de los que habitan en tiendas y trían ganado. 21 El nombre de su hermano era Yubal, padre de cuantos tocan la sítara y la flauta. 22 Silla por su parte engendró a Tuval Caín, padre de todos los forjadores de cobre y hierro. Hermano de Tuval Caín fue Nambá. 23 Y dijo Lamec a sus mujeres, Adáis y Yoa, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escucha mi palabra. Yo maté a un hombre por una herida que me hizo y a un muchacho por un cardenal que recibí. 24 Caín será vengado siete veces, mas Lamec lo será. 77 25 Adán conoció otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo al que puso por nombre Set, diciendo, Dios me ha otorgado otro descendiente en lugar de Abel, porque le mató Caín 26. También a Set le nació un hijo, al que puso por nombre Enos. Este fue el primero en invocar el nombre de Yahvé. ¡Vivere y guarda!